La marcha a la que convocó la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el marco del paro regional promocionado por la multisindical, logró reunir en una primera instancia a más de 600 personas entre las que se consideró a pobladores de distintos sectores de la vecina comuna como La Negra, La Pampa y El Boro, además de representantes de organizaciones sociales y vecinales. La columna comenzó a bajar por la ruta A16 sin mediar incidentes. Carabineros en tanto debió suspender el tránsito en ambas direcciones de la vía, mientras la marcha bajaba por dicha arteria. Pasado el mediodía, la columna llegó hasta la Rotonda del Pampino, donde se reunió con otro grupo importante de manifestantes, entre los que se contó a los miembros de los sindicatos que agrupa la CUT, funcionarios públicos y vecinos de los campamentos y de los sectores residenciales de la ciudad, que resultaron dañados luego de los terremotos como el sector de las Dunas y de las Quintas. En total, más de un millar de personas se reunieron en el sector de la Rotonda para después iniciar la marcha por Cayo Higgins con dirección a la Intendencia. Se sumaron al recorrido los cargadores de Sofri, representantes de los camioneros y sindicatos de empresas privadas, entre otras organizaciones. Encabezaron la columna el presidente regional de la CUT, Mauro Grimaldos, y el concejal Pedro Cisternas, entre otros dirigentes. Pasadas las 12.30 horas, y mientras los pobladores y trabajadores de Iquique y de Alto Hospicio bajaban hacia el centro de la ciudad, algunos trabajadores portuarios protestaron en calle Aníbal Pinto, encendiendo neumáticos e instalando barricadas en la intersección de dicha arteria con las calles Serrano y San Martín. Dos grandes columnas de humo se produjeron en ambos puntos, las que fueron visibles desde distintos sectores de la ciudad y también a gran distancia. Los trabajadores portuarios protestaron porque el gobierno les adeuda el pago de una subvención de 300.000 pesos, que se debió hacer efectivo el pasado lunes, y que beneficiaría a aquellos estimadores que no pueden trabajar debido a los daños que provocaron los terremotos en el sitio número uno del puerto. Personal del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros se encargó de extinguir las llamas y despejar las vías para el libre tránsito. En los incidentes no hubo detenidos ni personas lesionadas. Pasadas las 13 horas, las columnas concluyeron finalmente en el edificio de la Intendencia Regional, donde según estimaciones de los propios convocantes, se reunieron más de 2.000 personas entre pobladores de ambas comunas, trabajadores, portuarios, cargadores de Sofri y funcionarios de reparticiones públicas y de empresas particulares. Una vez en el frotis del edificio de la Intendencia, los manifestantes quemaron un féretro que simbolizó al gobierno central. Luego, un grupo de dirigentes de los pobladores y de los trabajadores de Iquique y de Alto Espicio solicitaron una entrevista con el Intendente Mister Cartés y con el delegado presidencial Julio Ruiz, entre otras autoridades regionales, para presentar las demandas del sector social. En el intertanto, algunos pobladores y dirigentes explicaron los objetivos que tuvo esta movilización. Hace dos, tres días atrás ya nos empezaron a armar las casetas de emergencia, las media agua, le decimos nosotros. Son casi 19 metros cuadrados. Indigno, indigno, siendo que ya vivíamos en departamentos que era un metraje muy chico, 37 metros cuadrados. Están las bases de nuestro departamento todas reventadas. Los pilares, los fierros que se usaron eran de 6, siendo que tenían que haber sido de 10 o de 12. En esos años, el año 83, el año 85 se entregaron. Estamos pidiendo solamente dignidad. Este maldito terremoto, con permiso de todos ustedes, nos cagó la vida. Nos cambió del cielo a la tierra. Ahora, después de tener una vivienda relativamente digna, según nos alcanzaba nuestro bolsillo, ahora estamos viviendo en la calle. Y esa es la realidad de la gente de las Dunas 1 Norte y todas las dunas aquí en Iquique. La respuesta que nos da el gobierno es que sigamos esperando. Nuestro alcalde, nuestro querido alcalde, don Jorge Soria, el que se ha hecho presente y exige que se haga un estudio en 10 días. Ya estamos más o menos en los plazos. En el lunes y martes se cumplen los 10 días. Minbu, don Rodrigo Jara, nos dice que hay que esperar el informe técnico, que son 60 días. Ustedes se imaginan cuándo vamos a tener que esperar. En el caso de los cargadores de Sofri, por ejemplo, los propios trabajadores explicaron su actual situación. El primer llamado para nosotros es llamar la atención del gobierno, no solamente por nuestros problemas, o sea, que nos atañen a nosotros, sino a la ciudad primeramente. Pero también nosotros tenemos problemas graves. Primeramente el tema de que la mayoría no está trabajando, porque lamentablemente Zona Franca no ha permitido el ingreso de los periodistas para que vean en las condiciones en las que estamos trabajando, en las condiciones que está el recinto amurallado. Entonces estamos trabajando a media máquina y también, o sea, corriendo un peligro tremendo como está la situación adentro. También conformaron esta movilización una serie de organizaciones sociales y vecinales de las comunas del interior que están exigiendo la reconstrucción de sus viviendas desde el pasado terremoto del año 2005 y que aún no tienen una solución definitiva. Para el año 2005 fui una de las representantes de la comuna de Pozo Almonte y me hice cargo personalmente de poder solucionarle los problemas a la gente de Pozo Almonte de Bicomuna y formamos un comando de la reconstrucción, en la cual yo representaba a Pozo Almonte. Pues ahora, en este terremoto también volvemos a ser olvidados y me gustaría que las autoridades vieran también por Pozo Almonte que hay mucha gente que si bien es cierto, estoy agradecida de las pocas ayudas que llegaron, pero fueron mal canalizadas. Las ayudas debieran haber llegado siempre a la gente que más lo necesita. Hay personas de la tercera edad que en este momento se les ha caído la casa completa y no han recibido esa ayuda. Previo a ingresar a la Intendencia para sostener la reunión solicitada, el presidente regional de la CUT, Mauro Grimaldos, explicó por qué convocaron a esta manifestación que logró un amplio apoyo y convocatoria. Vemos poca proligidad en hacer parte incluso a la gente de la búsqueda de la solución. Vemos que ellos quieren aparecer como los grandes salvadores y en cierta forma la gente que se conforme con lo que le están dando. Y es una situación que está mal, pues una situación en la cual consideramos que si bien es cierto, se están armando hoy día en altospicio tiendas de emergencia, pero queremos saber también bajo qué condiciones se están armando esas tiendas de emergencia, en qué sentido, de cuáles van a ser las condiciones higiénicas que van a tener esas viviendas de emergencia, si van a ser baños compartidos, van a ser baños individuales, que es una situación tan básica, pero hasta en eso tenemos que estar preguntando qué es lo que es, porque no nos queremos llegar sorpresa que después toda la gente tenga que estar filas para poder entrar al baño. Es una situación compleja y eso es lo que hoy día le hemos venido a plantear a la autoridad, que de una exportación se termine con las personas que están en las carpas, que es una precariedad absoluta, no tienen ni siquiera cómo lavarse la cara. Luego de la reunión, que sostuvieron los dirigentes con las autoridades regionales y también previo a la Asamblea General del Movimiento, que se inició en la Plaza Conde el pasado a las 14 horas de este miércoles, el presidente de la CUT explicó los avances que se alcanzaron ante las autoridades. Bueno, la respuesta del delegado es que por parte de la autoridad, entendiendo que él es la representante de la presidenta acá, es que es dar una solución clara, que tienen todas las energías puestas en dar una solución a la región, pero nosotros hemos solicitado que esas energías no se ven reflejadas en hechos concretos. Así que hemos solicitado hechos concretos y soluciones claras, que acá se vea qué pasa con el mismo estudiante, que los padres que fueron afectados, cómo van a pagar la universidad, qué pasa con el poblador que tiene crédito hipotecario, esas situaciones, cómo los van a pagar, qué solución va a haber para esa gente que se les destruyeron las casas en específico. O sea, vemos que no hay avance, vemos que hay postergación, vemos que hay abandono, vemos que ellos aparecen cuando se encienden las cámaras, pero hasta se apagan y desaparece la autoridad. ¿Se han solicitado un tipo de medidas para los trabajadores cesantes? Se han solicitado también, han ofrecido ciertos bonos, bonos de 100 mil pesos, 50 mil pesos, pero eso nos da solución, el trabajador no va a vivir con 100 mil pesos en el mes, y eso es lo que la autoridad no ha entendido. Ellos creen que dándole 100 lucas a la gente con eso es suficiente, acá la gente quiere trabajo, incluso quiere ser partícipe de la solución, acá no estamos pidiendo que se nos regalen las cosas, el mismo poblador incluso se propone que con la misma construcción se aproveche de dar trabajo a la gente, que se ganen sus lucas para poder alimentarse y poder alimentar a su familia, eso es lo que se está pidiendo. El presidente de la multisindical señaló además que le dieron un plazo de 72 horas al gobierno para que implemente soluciones concretas a los problemas planteados por los pobladores y por los trabajadores. De no haber una respuesta, Grimaldo señaló que endurecerán sus posturas y convocarán a un paro general indefinido de las organizaciones sociales y sindicales de Iquique y también de Alto Hospicio.